Mira si tiene toda la boca manchada Me pongo de las ticas mías si no tienen dientes Hombre, como los pollos, los nuestros Que te hacen daño, pues imagínate estos Y yo veo que también comen césped o algo así Verde también comen Saluda mamá, dile a la mamá Saluda mamá Sí, sí, sí Ahora están en otro lado No se ve ni nada, eh Entonces vienes con una caña de pesca y te las llevas todas Sí, bueno y sin caña de pesca Con un cacho de pan ¿Sabes? ¿Tú comes la mano estas? Mira, pero que grandes son Sí, sí, porque no ves que aquí la gente las da de comer Son enormes Seguro que metes la mano y cazas alguna Sí Hola Hola patos Hola Jajajajaja OSeñaja Es que donde mires hay Donde mires ali Es que donde mires Busca Donde mires ali Onu